antes de comenzar con este vídeo les quiero recomendar el canal de mi amigo android x games el canal lo podrás encontrar en la descripción mi amigo está de momento de basado por el momento se creó un nuevo canal en donde puedes encontrar exquisitos free demos demos sencillos para que puedas acompletar más fácilmente los demos y tengas más demos en tu geometría ya que youtube sin ningún aviso sin ni siquiera tener un strike de momento youtube les suspendió su cuenta en cuanto a subir vídeo y no puede subir vídeo imagínense el sudor de tres años aproximadamente con más de 2500 suscriptores subiendo día a día sin descansar y de un día al otro queda obsoleto tu canal vaya eso sí está mal por youtube te agradecería demasiado que vayas a su canal y que le pudieras brindar apoyo su canal estará en la descripción y cómo le va la gente de youtube bienvenidos de nuevo a mi canal en esta ocasión estaremos viendo cómo aportear las texturas de pc para android o viceversa muchos de nosotros en alguna ocasión de seguro hicimos alguna textura que quisimos de seguro pasar nuestra textura de geometría es apta para android o para pc para poder jugarla en ambas plataformas si quieres independizarte y aprender y crear tus propias texturas por si mismo y quieres hacerlas aptas para ambas plataformas sin necesidad de pedirle ayuda a un amigo o algún compañero este vídeo es para ti y más que nada es para los usuarios que no son rol es rápido y sencillo como paso número uno obviamente debes de tener ya listo tus archivos modificados dentro de una carpeta que hayas creado en si viene siendo la textura dentro de esa carpeta ya sea en android o pc como paso número dos debemos de tener un programa o una aplicación que nos permita comprimir nuestra carpeta en un archivo punto rar en mi caso en mi pc usaré el programa de winrar en la última versión si no lo tienes te lo dejaré aquí en la descripción para que te lo puedes descargar y lo puedes instalar muy fácilmente para los usuarios de android sólo se tienen que descargar a una aplicación llamada su archivo y necesitan comprimir su archivo como a continuación explicaré como paso número 3 una vez ya comprimido la carpeta en un archivo punto rar sólo deben de subirlo a la página de mediafire o a mega y esperar a que se complete la subida de su archivo punto rar o bien si desean pasar su archivo punto rar mediante usando un cable usb de android para pc o pc de android sólo hagan sólo recuerden en donde guardaron en donde dejarán su archivo se preguntarán los de android como hacemos una carpeta en archivo punto rar les invito a que vean el vídeo completo para que sus ustedes sepan cómo hacerla como paso 4 sólo en android deben de descargar una aplicación llamada apk editor que nos permitirá sobre escribir la firma de juego para que de esta manera no haya conflicto una vez hayan reemplazado los archivos originales de geometry dash por los modificados en mi caso el apk de geometry dash se encuentra en la carpeta de download esto varía depende del navegador en donde ustedes si decidieron descargar por mega mediafire en su dispositivo la textura ya que puede ser que ciertos navegadores les cambien la ruta de descarga en mi caso es en download y aquí es donde entra satchiver ya que satchiver nos permitirá gestionar nuestras carpetas de nuestro dispositivo móvil como paso 5 sobre el android deben de tener una aplicación de geometry dash como anteriormente dije pero deben de hacer una copia del apk para que puedan trabajar y reemplazar los archivos en esa copia del apk o al menos que se quieran descargar otro geometry dash cada vez que quieran portear una textura para android como paso 6 sobre el android una vez clonado su apk de geometry dash deben de extra.rar con los archivos de su textura para ello presionan sobre el archivo .rar y a continuación escogen la opción de extraer aquí como pueden ver en pantalla esperan a que se extraiga su carpeta y después de eso abren la carpeta una vez dentro de la carpeta deben de copiar los archivos y para poder copiarlo le dan a los tres puntitos de arriba de la parte superior derecha y le dan a la selección múltiple y después de eso le dan a seleccionar a todo le dan a la paloma verde después de haber seleccionado todo y le dan al cuadro de arriba que está en la parte superior y escogen la opción de copiar para que de esta manera estén copiando los archivos como paso 7 sólo en android deben de retroceder la carpeta extraída y seleccionan su apk copia de gd mantienen presionado sobre la pk copia e inmediatamente le dan la primera opción de abrir como archivo comprimido aparecerán más carpetas pero ustedes abren la primera carpeta llamada a sets ya que ahí es donde vienen los archivos del juego y ustedes podrán notar que vienen todas las canciones sonido y demás pero como le hacen para pegar los archivos deben de seleccionar de nuevo la opción superior de los cuadros de arriba y le da a la opción de pegar espere a que se termine el proceso y retroceden de la carpeta sets de su apk copia salen de sus archivos y bueno se preguntarán que con eso ya es todo con eso ya pondré en jugar su geometría es el móvil no sólo ya está disponible los archivos dentro de la pk modificada pero necesitan sobre escribir lo que viene siendo la pk para que no haya ningún conflicto y puedan instalar sin ningún conflicto ya que les lanzará un error por defecto para eso necesitará a pequeñito como paso 8 y último sólo en android abrirán apk editor ya que vamos a hacer que funcione el juego con la nueva textura cuando abra apk editor nos lanzará un menú de cuatro opciones ustedes deben de aplicar en la primera opción después de eso se nos abrirá de nuevo nuevas carpetas de nuestro móvil descuiden no se espanten ya que es exactamente igual de haga mis pasos para que no se pierdan deben de buscar a la carpeta en donde hayan extraído su geometría y en mi caso es el doblan y aparecerá para poder hacer funcionar su geometría modificado con la nueva textura deben de picar sobre la pk copia modificado y nos lanzará tres opciones pican la segunda acción de reemplazar archivos rápido y de nuevo abren su carpeta sets como pueden ver los archivos del juego nos aparecerán de nuevo una vez dentro de la carpeta sets deben de seleccionar un archivo del mismo nombre que ustedes hayan modificado por ejemplo ya viene siendo lo que viene siendo el menú o la canción del menú que es que se llama menú love por defecto por la nueva canción de menú love ustedes la van a cambiar le dan al lapicito para ello y de nuevo buscan la carpeta ya que nos aparecerá de nuevo nuevas carpetas en donde está la carpeta extraída ustedes deben de buscar la abren esa carpeta y escogen de nuevo los archivos del mismo nombre por el nuevo en este caso simplemente reemplazaremos un archivo por un archivo del mismo nombre y ya sólo le dan a guardar y ya con todo y eso se les guardará lo que viene siendo lo que habíamos hecho anteriormente simplemente este es para que ustedes sobre escriban y así pueda guardar como una nueva copia sobre escribida sobre la nueva copia como paso nueve y último ahora sí solo en android abren de nuevo su aplicación shv y buscan la apk del editor después abren la apk y abren la carpeta tmp abren esa carpeta y estará su apk lista para poder jugar con ellas por defecto se llamará ajena.apk si ustedes desean ya sólo renombran y listo si deseas pasar una textura de android a pc es más fácil sólo que necesitas pasar nuevamente tu archivo .rar a tu pc extraes la carpeta la abres copias los archivos te vas a tu geometría y haces clic derecho sobre él y le das a abrir la ubicación de archivo ya que nos aparecerá diferentes carpetas abres la carpeta llamada resource y pegas los archivos dentro de ella con el control no sube y listo sé que fue algo muy largo en explicar algo tan sencillo pero creo que no había algo sobre este tema algo relacionado sobre este vídeo y bueno sin necesidad de ser root puedes hacer eso si eres root se te hará más sencillo con una aplicación llamada dalvik bytecon ya que todo puedes hacerlo desde ahí y simplemente ya sólo lo subes a mediafire o amiga una vez ya finalizado así que espero el vídeo y haya sido de su agrado hasta aquí el vídeo de hoy suscríbete y activa esa jodida campanita para mirarnos en un próximo vídeo deja tu like recuerda siguen mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y se me cuida y por último estamos aquí en la sección de saludos un saludo para ex pepe drito y sniper un saludo para ganó del white un saludo para goku ss j3 ps y 3 un saludo para andy un saludo para alguien en el mundo un saludo para it's real gamer un saludo para buste un saludo para vortex un saludo para roma un saludo para cristian un saludo para osvaldo un saludo para diego ht un saludo para brandon ponix gd felix un saludo para soy que un saludo para el master un saludo para android x game oficial un saludo para dakar games un saludo para geometry dash angel kawaii un saludo para andres gt un saludo para el deep man un saludo para wow un saludo para mr james un saludo para max electro un saludo para oscarina lava un saludo para diego spocky un saludo para oliver dlc y mucho más y sin nada más que decir nos estaremos viendo hasta en un próximo vídeo hasta luego